... Hoy presentamos un análisis geopolítico desde el punto de vista de Don Rudy Rivera Usted que hace análisis de política en México, en El Salvador, en Centroamérica ¿Qué se puede aprender de estas elecciones o qué nos dicen estas elecciones? Lo que se puede aprender y se puede ver es que la gente despertó al estado en que estaban Estaban en un estado profundo Los demócratas estaban haciendo su agosto con cortelas, con malas decisiones Con actos corruptos Tienen que reflexionar el partido demócrata Como un estado de autoconciencia, ¿no? De reflexión Probablemente Mucho que aprender porque los republicanos les tocó en 2008 Pero no solamente despertar Cambiar Es sanearse Cambiar y autoajustarse a la situación No, sanearse en el sentido de que tiene que deshacerse Tiene que diluir a toda esa manada de delincuentes corruptos La gente por eso ya salió y despertó Y Donald Trump vino a hacer eso ¿Era inesperado este triunfo que tuvo el señor Donald Trump en todos los aspectos? En todos ¿Agarró lo que es el Senado, la Presidencia y también la Cámara de Representantes? Pues por lo mismo Porque pensaron que iban a engañar a la gente Pensaron que iban a envolver a la gente con tantas mentiras A la Kamala La señora, la señora, primero que era descendencia hindú Luego que era descendencia africana No importa de donde sea Lo importante es que la persona sea honesta Que sea sincera Que en realidad trabaje para la mejoría de todos No solo de un grupo Es lo que prácticamente es La política estadounidense Si la pueden analizar Viene siendo similar a la de México Hay corrupción La corrupción se ha apoderado de todo Aparte de la corrupción hay inmoralidad Ya no hay respeto, nada O sea, el mismo Donald Trump lo ha dicho Muchas veces no querían ya Ni que hubieran símbolos nacionales Ni de la Biblia Bíblicos en las Cortes Supremas O sea, han hecho un degenere de todo esto Eso es lo que ha pasado Y la gente ya se aburrió La gente, como dicen en inglés They got fed up Ya están hartos de todo esto Igual que mí En México hubo una transformación Pero ahí se ocurrió algo histórico Por primera vez llegó una mujer A la silla presidencial Y aquí ¿Cree que tuvo que haber ese factor? Que era una mujer La que estuvo al 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 tope del boleto Bueno, lo que pasa es que Bueno, si vamos a hablar de una mujer Aquí pues Han habido ya dos intentos de poner a una mujer ¿Con el mismo candidato? Con el mismo partido político Los demócratas La Hillary Clinton Y la Pero en contra del mismo candidato También Exacto Y con el mismo candidato A ella venir y administrar un país A favor de un puñado No Ella está a favor De implementar Más los programas de ayuda A los más necesitados Porque Al final de cuentas Lo que ella dice es cierto Y lo que inició El seguro Andrés Manuel Decía No puede haber Gobierno rico Y pueblo pobre Porque Ahorita se están viendo los resultados Si la gente tiene Tiene poder de adquisición Inyecta Increíblemente Pero inyecta A la economía nacional El único problema principal Que enfrenta México Ahorita es el narcotráfico Y la delincuencia Bueno El problema es este La diferencia Hoy en día Es esta Que Fue una Fue una intentona Disfrazada de farsa Es una Fue una farsa Es Fue una farsa ¿Cuál? Porque En México Cuando Calderón Quiso Hacer su payasada Si No le funcionó No le funcionó ¿Por qué? Porque él estaba involucrado Con esos Tenía el señor Genaro García Luna Claro Él estaba involucrado Con los mafiosos Ahora dice que no Ahora dice que él no Ahí está el PAN Ahorita están involucrados Un cartel El cartel De los De la gente Está Inmobiliario Que está ahora El presidente del PAN Es un gran Un gran delincuente El hombre Pero él dice que no Lo que hay que hacer es que la gente La gente ya está politizada La gente no está ignorante a lo que está pasando en la política interna o internacional O sea la gente ya está involucrada o sea la gente ya está involucrada más y la gente ya está molesta y también están cansadas de que los narcotraficantes tengan el control en ciertos sectores en ciertas áreas del país Ahorita tiene sitiado a Sinaloa O sea lo que están haciendo está bien No puede tener control un grupo de criminales una región Porque eso es como el cáncer Eso se esparce Sí Lo que es lo que hizo El Salvador ¿Por qué él? Sí Muchos lo han criticado pero O sea la mano dura de él Y lo que él dice es cierto Acaba de ir a Costa Rica ¿Cómo vio esa situación? Lo estaban criticando los políticos que decían que Llevó a los militares Que les dio lo otro Que les dio migajas Pero al final el pueblo respondió y dijeron No lo que pasa que Lo que pasa que siempre Siempre en un cambio donde surge un líder con ideas más No solamente ideas sino con ideas y acciones Lógico van a haber políticos que se van a sentir aludidos Costa Rica sí O sea ha sido un país que no tiene ni ejército Pero se ha quedado estancado O sea solo alcanza a medio educar a su gente Y eso es todo Pero Costa Rica es como que está dormido Sí Yo vi a un presidente frustrado en Costa Rica Obviamente porque Al parecer lo tienen como las manos atadas Como lo que pasaba con el señor Bukele En 2019 cuando llegó al poder Yo pude analizar en el discurso Que estaba atado de manos En el aspecto de que Quiere hacer cosas y cambios extraordinarios Pero no lo está dejando lo que es la asamblea legislativa Igual que ocurrió en Ensalada Bueno lo que pasa es que también hay que regular Que cualquier congreso Cualquier asamblea legislativa de cualquier país Para el congreso Diputado congresista Senador Lo que sea Son políticos de antaño Voy a poner un ejemplo El sistema judicial de México Lo que vino a encontrar Bukele En las Cortes Era ¿Cómo le llaman? Familiares Habían Nepotismo Ah, nepotismo Sí Habían Son familiares Que En México En México se han dado el lujo de decir Que por generación Les Les Corresponde Agarrar un puesto Si el papá es Es abogado Y ha sido juez Oh El hijo El nieto La nuera La suegra O sea Entonces No hay No hay No le da opción A la población Sí Hay muchos abogados Que tienen capacidades Mucho más Sí Están más capacitados Y por sobre todas las cosas Son abogados Con pensamiento Correcto y recto En este caso Por lo menos Pensaría yo Que fue el último regalo Del señor Andrés Manuel López Obrador En torno al sistema judicial La reforma al sistema judicial De los 7 mil jueces Que logró el señor Obrador Bueno Quizás Quizás no Yo no le llamaría regalo Fue algo Que ya 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 él ya tenía Ya había investigado Él El 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 nepotismo Nefasto O sea Porque están Tienen secuestrada Todo el sistema judicial Lo mismo que pasó Lo mismo que pasó en El Salvador Sí O sea Es como una reacción en cadena En los países Que la gente se acostumbró Como antes México decía El que no transa no avanza Sí Es cierto Es cierto La gente se fue acomodando A ese tipo de política Donde Donde La impunidad Del nepotismo Sí Pasó a ser como parte De la De la De la cultura Dentro del país Y no es correcto eso Sí Creo que todo Todo ciudadano Tiene derecho A Alcanzar un puesto Ya sea En En el sistema político En el sistema político En el sistema judicial O sea Las Las instituciones Gubernamentales No le deben De pertenecer A Tienen que ser autónomas Autónomas en todo sentido Sí Que no Que no haiga El nepotismo El que Ah porque mi papá fue juez Sí Yo voy a Agarrar ese Puesto ¿No? Sí Como dijo Andrés Manuel López Obrador Lo ha dicho Bukele El trabajo público Es público Sí No es para enriquecerse Ni para Ni para Tener el poder O la influencia Para beneficiar Personalmente O beneficiar A su propia familia En torno a México ¿Cómo va a ver usted La relación La señora Claudia Chainbound Donald Trump En el pasado El señor Andrés Manuel López Obrador Siendo un Zorro de la política ¿Pudo controlar bien A señor Trump? Es béisbolista Sí El hombre es béisbolista Y las jugadas políticas Que hizo Las hizo Quizás muchas veces Semejante A la jugada del béisbol Sí O sea Sí Estratégicamente hablando Es un hombre de la política Sí Estaba bien fogeado En la política Aparte de eso Él conocía muy bien La problemática De México Sí Porque el hombre El hombre fue Es uno de los pocos Presidentes Que conoce Todos los municipios De México Lo recorrió Todos los estados Los municipios Sí O sea Se necesita un hombre De pasión política Sí Y de amor a su pueblo Y de compromiso Sin llevar en la mente Un beneficio propio Hasta regaló los trajes Hoy que terminó su mandato El reloj Sí Lo rifó entre los propios Periodistas como tú Sí Entonces El hombre El hombre Es un ejemplo Un estandarte De ejemplo A la política Sí Verdadera Sí Al servicio público No es Vaya Porque él es mismo Sí A pesar de ser tan Joven El hombre No Él no disfruta De un sueldo Del presidente No Quizás disfrutará Un sueldo de retiro No sé si le dan retiro A el salvador Pero Pero dona De todas formas Su Pero dona O sea Son Son hombres ejemplares Sí Son hombres De la era moderna Que quizás Traen la estirpe De los próceres De nuestros De nuestros padres De las naciones Y en base A esa filosofía Que acabamos de describir Y que hay una mujer Por primera vez En la historia De México En persona De la verdad Claudia Chainbaum Pardo ¿Cree usted Que va a haber Una diferencia Como el señor Donald Trump Manejó la política Hacia México Siendo el socio comercial Número uno Con los Estados Unidos Ahora que le pasó A China En comparación Al señor Obrador Con la señora Claudia Chainbaum O viniendo ella De la misma línea Del señor Andrés Manuel López Obrador Va a ser El mismo estilo De política De México Hacia los Estados Unidos Especialmente Ahora hablando Del tema De la inmigración Y que el señor Trump amenaza Con deportar A 11 millones Indocumentados Principalmente De origen mexicano Bueno Hay que tomar en cuenta Lo siguiente Cuando se trata De indocumentados Él Y mucha gente Lo saca de contexto Y él Lo ha Lo ha tratado De dar a entender De alguna manera A otra Pero Vamos a hablar De diferencias De hace 20 años O 25 años Para hoy en día Sí Hoy han venido Mucha gente En calidad Indocumentados Sí Pero muchos Vienen a cometer A delinquidos Claro Y lo hemos visto En el caso De Venezuela En Nueva York Claro El grupo ese Los del tren ¿Cómo se llama? Sí O sea Son gente Que No lo han No lo han Nadie A nadie le ha caído Esa 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 idea O ese O ese punto Para investigar O tal vez Sí O no me he dado cuenta Pero Y Maduro Sí Maduro Gran Comaña Echó muchos Delincuentes Fuera de Venezuela Sí Para que Toda esa Esa Sí Básicamente Lo que hizo Los Marielitas En Cuba Correcto El Marielita De Maduro Pero Terrestre Sí Que Atravesaron Desde Colombia Para acá El Darien Y todo eso Eso es lo que han hecho Han sacado Muchos delincuentes Y los han Obligado A emigrar Sí Entonces ¿Dónde está El problema? El problema es de que Muchos buscan por necesidad Sí La mayoría La mayoría Y cabe Hay que reiterar Que la mayoría De los inmigrantes Un 95% Vienen con la Un 90% 95% Vienen con la intención De trabajar Y sacar a su familia De la Entonces Ese es el problema Ahí es donde Se ha cambiado La mentalidad De Donald Trump Sí ¿Por qué? Porque Aunque lo hicieron ver mal Como un monstruo Como un No El hombre Tiene mucha razón Si uno va a un país Uno debe respetar Las leyes de ese país Claro O sea No podemos ir a A un país Que no es de nosotros A imponer nuestra ley O nuestra O a O a O a cometer delitos Y no esperar Que nos vayan a A felicitar Vamos A ver una repercusión Y va a tener que enfrentarse A la ley Pero a ese respecto Pensaría usted Que tiene Que tener un poquito De precaución Ya que La mayoría de inmigrantes Indocumentados Hacen contribución Al seguro social Y hacen los trabajos Más difíciles La agricultura La construcción Y restaurantes Principalmente Podría afectar La economía Además de De Porque si Si va a beneficiar A cierto sector Pero Podría provocar Una recesión Que es lo que se anticipaba Con el señor Joe Biden Y no pasó Sí No Bueno Tiene que haber Balance más o menos Bueno Voy a decirte algo Con respecto A lo que me dijiste De la señora Claudia Sheinbaum Con respecto A Todo tiene Una misma raíz Sí Y relación Porque está Mezclado Tenemos que tener Tenemos que tener En cuenta Siempre Que México No es Una colonia No México no es Un 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 estado Aliado O Podemos decirlo así Más claro El patio El patio trasero De Estados Unidos No Ahora es el socio Número uno Le pasó a China México es México es un país Con su propia Constitución Sus leyes Sí Cultura espectacular Historia Rica Es más La mitad de Estados Unidos Le perteneció a México Así es Se lo va a rematar Y de acuerdo a las estadísticas Hay 40 millones Aproximadas En 37 40 millones De personas De origen mexicanos En territorio estadounidense Y hay una historia Que te va a gustar Esa historia Que te voy a decir Que porque Yo la había oído Y me sorprendió Que Lo mencionó El señor Andrés Manuel López Obrador El señor presidente Señor presidente Sí Que un Un embajador De Estados Unidos Tendría que recordarme Del presidente Pero Él mandó una carta Al presidente De Estados Unidos En ese tiempo Donde le manda A 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 Tendrían que abrir Las universidades De prestigio En Estados Unidos Para las familias De abolengo Y de prestigio De México Para que Ellos vinieran A estudiar A Estados Unidos Y Indirectamente Y sin que se dieran Cuenta A A Doctrinarlos Para que Ellos Se vieran Como un Como un Objeto De manipulación Al llegar A las altas Esferas De la política De México Para ellos Poder Tener Control De México ¿Qué se da Tiene la Diez Chávez? Búscalo Ahí Creo que Empezó De la Madrid Salinas De Voltari Ernesto Cedillo ¿Y si se implementó? Si Están Bueno Salinas De Voltari Este Empezó Fue el que Empezó A privatizar Se dio Le vendió Los trenes A compañías De derechos Definitivamente Si Los trenes Canceló Canceló Aero México O mexicana De aversión Que canceló Empezaron A desarmar La economía Viga Y tiene que ver Con ese punto Que me Enseñaron Pero También Te voy a decir Algo Hay una Película Muy bonita De Mel Gibson Donde Hay una Escena Donde El rey De Inglaterra Vuelve A instalar Un Un acto Antiguo Donde Dice Que hay que Implementar La prima Nocta No se lo estoy Diciendo bien Pero en latín Quiere decir Que Cuando Una Una joven Unos jóvenes De Escoceses Se casan Y Antes de que Tengan La noche Intima Con El El varón De la área Inglés Tienen que tener La primera noche Con la Novia De esa manera Lo que Tenía en la mente El rey Era Injertar Y desaparecer La estirpe Escocesa A través De Pregnar a las Cobrecitas Ok Si Ustedes Si te pones a analizar Si California Nevada Colorado Nuevo México Texas Y creo que También Wisconsin No sé si Varios estados Washington Creo que También eran De estados Estados Era territorio Mexicano Si Ocho estados De los estados Unidos De herencia Si ustedes Se ponen Si nos podemos Analizar Casi todos Los estados Estados Unidos Están llegando Los mexicanos Los latinos Si Ahora somos Los americanos Los pueblos Están siendo minoría Si Y nosotros Los latinoamericanos Estamos siendo mayoría Como una transformación A la inversa Exactamente Entonces Tienes que tomar en cuenta Todo eso O sea La cultura La cultura norteamericana No va a desaparecer No 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 Porque Porque también Las nuevas generaciones Están adoptando La ideología La mentalidad Y la cultura Y volviendo a la pregunta Que le hice al principio ¿Cree usted que hay un solo detonador Que fue lo que provocó Esta ola roja Del partido republicano O en realidad Es una mezcla De todo eso Que me acaba de mencionar No Creo que Es que Lo que pasa Que los demócratas Ronald Reagan Fue demócrata Bueno Republicano Fue demócrata Si Fue demócrata Sí Ronald Reagan Pero fue el que implementó La amnistía Ya cuando era presidente Republicano Ronald Reagan Cuenta un chiste Muy Dos chistes Que a mi se me quedaron Que dice Que hay un niño En una En la En la En la reunión anual De los demócratas Al salir Hay un niño Vendiendo gatos Y el niño Dice que son gatos Demócratas Y los están Están viniendo Son demócratas Bueno En la convención Demócratas Semanas después Viene la convención Republicana Y está el mismo niño Con los gatos Vendiendolos Pero no son republicanos Y que son republicanos Entonces le dice Un momento Le dice el señor Como que hace tres semanas Decías que eran demócratas Y ahora dice que son gatos Republicanos Que han abierto los ojos Entonces Entre broma y broma Se dicen las realidades Las realidades Sí Probablemente en algún momento Que se haga en los En los cincuenta En los cuarentas Sesentas Tal vez Sí Los demócratas Estaban haciendo Bien las cosas Sí El problema Con los demócratas Que se empezaron A podrir De corrupción Tiene que haber Un análisis De conciencia profunda Claro Eso es Eso es La realidad Eso es O sea Otra cosa Donald Trump No es No es un No es un político De carrera No Donald Trump Es un Es un comerciante Y un buen comercio Un estratega De los negocios Pesado Pero Es 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 un Político Sin tintes De corrupción O sea Él mismo Lo ha dicho Cuando tuvo el debate Con Hillary Clinton Él le dijo Les dio Y si nadie Le prestó atención A eso Él dijo No es que Él esté Haciendo corrupción Él sabe Cómo Trabaja El sistema O sea El hombre Sabe Cómo Trabaja El sistema Económico De Estados Unidos Si Y La primera vez Que fue presidente Esa fue una elección Grande para él O él va De otra manera A ese A ese respecto Le puedo interrumpir La mayoría de los personajes Que ha escogido Para su gabinete Son controversiales Y disruptores El principal Es el que ha escogido Para procurador de justicia De los Estados Unidos Ex congresista Del estado de la Florida Matt Gaetz Acaba de renunciar Porque tenía una investigación En su contra Pero también es un disruptor Y fue el que le provocó Al líder De la cámara de representantes Que era de aquí Del estado de California De Fresno A que perdiera su puesto Y pusieron al señor Mike Johnson Que está en este momento Dicen que ha creado Muchos enemigos Dentro del partido republicano El señor Mike Gaetz Y que muy posiblemente Por eso no No llegue Al puesto De procurador de justicia Cómo ve usted Cree que si va a llegar Porque el señor Clamba Está aferrado De que si quiere a él O cómo ve esa situación Mira La historia De la política De Estados Unidos Es muy Muy rica Muy abundante Sí Y Y como dice La política Es la política Cuando Cuando Roosevelt Franklin De la Roosevelt Cuando él Escogió al papá De los Kennedy Como Abogado De la nación Le preguntaron Le hicieron La pregunta El por qué Cuando sabían Que El papá De los Kennedy Eso es su Su riqueza De estar Contrabandeando Alcohol Mucha Entonces Le hicieron La pregunta Y él dijo Se necesita Un Un delincuente Para agarrar Delincuentes Y es cierto O sea Que es lo que hace El FBI Porque eso Lo hace el FBI Cuando agarra Un defraudador De cheques Por ejemplo Lo contrata A un Hackeador Lo contratan Para que les enseñen Sus técnicas Y editar Ese es Hay una película Con este Muchacho Este DiCaprio Si Atrápame Si puedes Claro Y es algo Verídico Si O sea Y cuando Cuando Luzbel Dio su opinión De esa clase De opinión Que dio No lo dijo Para decir Que O sea Era prohibición De alcohol El papá De los Kennedy Se convirtió En un En un Contrabandista Entonces Como hacía eso Él se rodeaba Con la crema Y la nata De los dos lados De la política Y de los Que vendían El alcohol Plandestinamente O sea Incluso Hasta la mafia Si Lógico Eso Vaya Ahí está Él mismo Con el Trump Lo acusado Que tenía Cuatro carros Tenía más de Doscientos carros Si Tenía Ciento Treinta y cuatro Cargos Ajá Ciento Treinta y cuatro De los cuales Eso sí Sí Lo he encontrado Culpable Por pagarle A la señora Storm Y daban Un billete Ahí Que obviamente Ya suspendieron Ahorita Hoy Hoy suspendieron La sentencia Hasta cuatro años Después Por eso Pero A lo que voy Es esto Lo hicieron Especuladamente No piensa usted Que la regaron Al partido Demóqueta En el aspecto Que Si hubieran Quitado Todos sus cargos Al señor Trump Muy posiblemente Hasta ni hubiera estado En la presidencia Pero como estuvo Tanta relevancia Y tanta publicidad Gratis En las cortes Bueno Lo que pasa Que también Recuerda que Este país Se rege Por 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 lo siguiente Lo que se trata De De la justicia Eres culpable Hasta que te demuestran Lo contrario Así es O sea Entonces La justicia En Estados Unidos En cierta forma Es Penévola Pero también Es Poderosa Si Si te encuentras Culpable Si O sea Ahí te lleva El payaso Si Si Y es lo que Es lo que También El sistema Judicial Aquí en Estados Unidos También Se ha mañado Hay Hay Ciertas Porque Recuérdense Que lo que Ahorita Lo que está pasando En México Están Los del PRI El PAN Si El MC El Movimiento Ciudadano No les gusta La idea De que Los jueces Los magistrados Toda esta gente Sea Sea Electos Electos Si Y Y Y Cedillo Cedillo En ocho Días Si En ocho Días Corrió No sé Si Destituyó Varios Abogados Si No sé Cuántos Pero Si Varios Y Lo hizo Con un Poder Ejecutivo Si Aquí en Estados Unidos Quien escoge a los jueces Federales Si El presidente Si Entonces Hay que Analizar bien las cosas Como está Está interesante Que lo escoge el presidente Pero antes de eso Es el pueblo El que vota por ellos O sea De términos locales Claro Pero la última palabra Si La tiene siempre El congreso Si Porque la tiene que aprobar El congreso Ahora Con respecto a lo que me está diciendo De Donald Trump Si De que si hay culpabilidad Mira A muchos no le parecerá Muchos no Ni alcanzará a conocer En persona Nunca O sea No vamos a tener ese Ya sea de privilegio O ese momento De tarde de conocerlo Si Pero El hombre Como no es un político Tradicional De abuelo Si No es de una carrera política Ajá Es un comerciante Si Pero El hombre tiene 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 mentalidad O sea Tiene Y lleva plan también Porque Se van a retirar dos jueces De la corte suprema La otra vez puso a tres Y lograron Cambiar la ley del aborto Que tenía ya más de 50 años En el país Esta vez va a sustituir dos O sea Que tendrían cinco Conservadores Va a dar esos resultados Que esperaba el pueblo estadounidense No solo ahí Pero Pero esa es influencia Por 40 años 50 años Si Puede ser Puede ser Pero También recuérdate que Que Así como lo puede poner un presidente Le puede quitar otro presidente Si También El poder El poder ejecutivo Tiene peso Si Si Bueno Lo que yo más creo Es que La gente se volcó por Donald Trump No lo creo Sino que estoy más que seguro Si Fue por el hecho de que Vaya Ahí te va Un ejemplo Que para muchos fue pequeño Pero para otros O sea El que iba como vicepresidente Con Mala Si El gobernador de Minnesota No estoy equivocada Dijo una mentira Tan 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 Eso lo enterró Es como que se Que a mi me haya acabado un muro Y se ha echado la tierra encima ¿Cuál fue ese? Solo como el hecho de que dijo que había estado No sé en qué país Y ni siquiera ha pisado el suelo O salió a disculparse cuando estaba en el ejército O sea Eso te da a entender ¿Qué te da a entender eso? Si Pero después habló Y dijo Y dijo Pero las disculpas Si Las disculpas no borran Tu mentira Si Tu falsedad Si Porque tu inepta E irresponsable Se supone que vas a ser vicepresidente De un país el más poderoso del mundo Entre comillas Vamos a decirlo así Si Y vas a querer engañar al pueblo Al que te quiere Al que le estás pidiendo el voto Vamos a hacer una pausa respecto a esto Pero hablemos de la política exterior Y las repercusiones que vaya a tener Por ejemplo La decisión La selección del señor Donald Trump Como presidente electo Justamente ayer O antier El presidente de los Estados Unidos El señor Joe Biden Autorizó a Ucrania a utilizar Misiles de largo alcance 190 millas En territorio ruso Por primera vez Los Misiles Esos De fabricación estadounidense Pero le faltan dos meses El presidente electo ha dicho Que en Un día va a concluir esa guerra Y la repercusión que pueda tener En Irán Porque ya se están viendo cambios En esos países Independientemente o no Y en Israel En torno a Palestina Y a Líbano En Hezbollah Bueno Te voy a decir Porque hay una gran diferencia Ahorita lo acabas de decir Y quedan dos meses Entonces Si fuera un Un presidente El señor ya no está Mentalmente capacitado No es él el que ha tomado Esas decisiones Que se vio en el debate Y por eso Perdió la nominación El señor ¿Para qué lo ofendemos? ¿Para qué lo hacemos? No señor Todos vamos a llegar a eso Si todos vamos para allá Y vamos a perder nuestra habilidad mental Habilidades Y nuestras Nuestra El pensamiento de tomar las decisiones correctas Si O sea El señor no Él no está A cargo del país Son otras personas Ahora Porque toma esa decisión Cuando puede escalar el conflicto ¿Qué es lo que dijo Rusia? Que le está tirando aceite o gasolina al fuego Pero esta vez no respondió que Que fue Rusia que empezó Bueno Mira Lo que Donald Trump Acaba de decir Hace unos días Fue Y es cierto O sea Él Tengo varias amistades En la ejército Que están en En la Navy Si Y si Él Él vino a Vino a Inyectar Un Una renovación A las fuerzas armadas de Estados Unidos Si Rusia Rusia Y muestra muchas Sus Su armamento Si Pero Pero Estados Unidos es peligroso Si O sea Estados Unidos O sea Hay La segunda guerra mundial Es una muestra muy grande Las capacidades que tiene Rusia Si Claro Si Si Pero Lo que Lo que Hizo ahorita este señor O la gente que está detrás de él Es algo irresponsable Donald Trump Donald Trump Comprobado Comprobado No porque yo lo diga Comprobado Y Habló con un líder de No sé si ISIS o Hezbollah Le enseñó fotografías Eso está en Ah si 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 El tipo no se anda con vueltas Si Llegó a aterrizar En Iraq En la noche Nadie se dio cuenta Que él andaba en Iraq O sea Es un hombre que no No tiene carrera militar Pero estudió en una En una academia militar O sea Tiene noción No es tan tonto El hombre Por supuesto Nadie quiere un conflicto De mayor escala Si Lo verdad es que Estuvimos en el CCD3 Cuando yo Pues había nacido Hubo el conflicto De los misiles Sí 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 Hay una Hay un riesgo grande Claro que sí Pero No hay necesidad De llegar a ese Hasta esa escala Sí Conflicto Y no le convendría También a Rusia Ni a nadie le conviene O sea Es que lo que pasa Es que No solo pierden ellos No lo perdimos nosotros Pierden todo el mundo Sí O sea Es una Aniquilación global Ajá Y Quien va a subsistir Solo Dios sabe Sí Vamos a cerrar con Una pregunta que le voy a hacer ¿Piensa usted que el señor Nayib Bukele Debería convertirse en Presidente centroamericano? Es una idea que no me desagra Y no solamente lo digo yo Sí Ah Creo que Creo que sí Centroamérica sería 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 Estaría Muy bien Que pasara a ser Un solo país Tener una potencia Una sola economía Sí Quizás no una potencia Pero fuera un país Económicamente hablando Sí Sería Un país que estuviera También a la altura En base a los resultados Vistos en El Salvador Si llega a la misma filosofía Y transforma Podría ser Una potencia económica O por lo menos O por lo menos Si podría ser Tal vez Bueno Quizás por el acercamiento A México A Estados Unidos Sí Dentro del mismo En el 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 mismo Es muy bonita Primero pensar en la paz Dedicar el área Inyectar economía A los países Centroamérica Centroamérica Tiene fuerza Política Y fuerza económica Desafortunadamente Estamos individualmente Como países A Guatemala Le cercenaron Le robaron Yo como Soy 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 Américano De la descendencia Guatemalteca Yo no reconozco A Belice Como país Eso fue un rol Sí Un rol Sí Y porque Inglaterra Digo Israel nos apoyó No porque nos hubieran Querido robar más Se está peleando Una granja De 26 mil kilómetros Que le pertenece A Guatemala A Belice Y no se lo han dado Todavía está En las cortes En la haya Corte Internacional Sí Pero Me encantaría A mí Sería Algo muy bonito Sería un sueño Convertido En realidad Sí Porque está Ahora en el camarada ¿Tadí? Claro Porque Porque Ayudaría A que Esa región Creciera más Sí Creciera más En todo aspecto Sí Económico Industrial Como lo que está pasando Ahorita en México Sí O sea México Varios tratados Lo tenían como Amermal Sí Centroamérica Está igual Sí Ahí yo da un pequeño ejemplo Con lo Lo que pasó Con la chiquita Banana Mando Barbenz Sí O sea Porque era El dueño De ese lugar Era el cuñado De la De la CIA O el FMI No es un chino Llegaron a Hacer lo que Llegaron a hacer Entonces Si se uniera A Centroamérica Sería muy bueno Sí Si hubiese un Un congreso Centroamericano Sí O sea Ahora Tendría que poner La votación Como cuando Como cuando se puso En votación A Chapas Sí Que Chapas Pudo haber sido Territorio guatemalteco Era territorio guatemalteco Pero Pero hicieron Un referéndum Y la gente Escogió ser mexicana Así es Y si en el pasado Guatemala Era la capital Centroamericana En el pasado Guatemala Era la que La capitanía general De España Sí Y México Era la nueva España Sí Centroamérica Eran las provincias Españolas Sí Pero Guatemala Era el eje central Sí El eje central De Centroamérica Sí Pero Y Panamá no era Centroamérica Panamá era De la Gran Colombia Los americanos Apoyaron a los panameños Para que se Se independizaran O sea Por ¿Será que ya tenían En ese entorno El canal de Panamá Empecé Sí Empezaba Fue con los franceses A iniciar el proyecto Pero la malaria Y todo eso Los americanos Vinieron Y lo tomaron Lo terminaron Muchas gracias Buena conversación Gracias por su sintonía Y no se olvide Agradecer a Dios Por este día Para la voz del mundo latino Les informó Cosmin Rodríguez